Hoy vine a gastar todos mis billetes, esta noche yo me desacaté Después de beber yo tengo así un bebé, no vayas a pensar que yo me enamoré No digas que yo estoy igual que tú, si el rojo pique entonces Pikachu No estamos en problemas pero que lo que, recuerda que lo que tengo lo gané No le pare, aquí no se sale, prendemos el gare en el mismo party Se tapé el otro ron y pa' la pared, vámonos en chopa, acaba de una vez Tú ni sabías que yo iba a venir, pero tampoco yo vine por ti ¿Qué vamos a hacer mami? Ya estamos aquí, tú estás pa' mí, yo estoy puesto pa' ti Todas las mujeres aquí son malas, beben el trago y no le hacen nada Tengo la carne pesa empanada, no andan solas siempre en manada Así me gusta el party, así me gusta mami No sé su papá y me dicen papi, yeah, 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 yeah Baby, your body, body is muy bien Sipping that soju, baby, we on ten What you saying to me, yo no lo sé You speed with your hips, so we gon' be okay Show me around Santo Domingo Santiago de los Caballeros Yo tengo mucho dinero Let me have you, girl, te quiero You look so good, mamacita You look so sweet, life's in real Que lo que, what's up in here Do it, it's hermosa in your ear You and me, yeah, it's fuego How can be your era, then girl, be my jello Take apart your dress like it was some Legos, yeah, 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 yeah Girl, your body, well, you're such a hottie We're at the time, got you in some mami I've been a robbery, booty pa' la calle Soy un broken up, so if you know what I mean, yeah Todas las mujeres aquí son malas Beben el trago, no le hacen nada Tengo la carne pesa empanada No andan solas, siempre manada Así me gusta el party Así me gusta mami No sé su papá y me dicen papi Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah